La empresa Supergiros Apuestas Unidas realizó una jordada de premiación para su fuerza de ventas, destacando la labor que desarrollan en el cumplimiento de los objetivos comerciales de la compañía. Esto es Supergiros, pensando en su gente, pensando en todas las personitas que día a día nos están apoyando en todas estas actividades que hacemos nosotros por la sociedad vallenata. Pero cuando uno ve estas cosas, esto le alegra el corazón a uno. Realmente esta es la satisfacción que a nosotros nos entrega esta linda empresa y por eso hacemos todos los días las cosas con amor. Esto se contagia y también es lagrima en mis ojos de alegría y de felicidad cuando vemos una persona nuestra, un trabajador nuestro, con esa alegría por haberse ganado un premio. La premiación a los mejores vendedores se realizó en el Hotel El Bosque de Valladupar. Se entregaron 35 bonos de 30.000 pesos cada uno, a los que ocuparon el tercer puesto en todo el Cesar. El ganador de este premio es Luis Antonio Elzuaga, la llevada a la vida. El segundo lugar se fue para un puesto de ventas de Supergiros en la zona rural de la Jago de Ibirico, Cesar. En la Victoria, recibiendo José Antonio Rincón, una lavadora automática. Contento con Supergiros porque hace una empresa que nos ha ayudado mucho, una empresa comprometida con nosotros los vendedores y que realmente quiero crecer, o sea, mi empeño ha sido ese siempre, crecer junto a la empresa. Y el premio al primer lugar consistente en una motocicleta fue para una mujer cuyo puesto de ventas está en el sur de Valladupar, en Vareigua. Ella, Sol Milena Piña, al escuchar su nombre, se fue en llanto. ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Felicidades! Se puede y pues yo sé que nos toca muy duro, pero nos toca seguir y para poder, pues, mire, lograrlo. Supergiros Apuestas Unidas del Cesar realizará un nuevo sorteo para premiar a sus mejores vendedores en todo el departamento del Cesar. Nuevamente entregará una motocicleta, bonos en dinero, licuadoras y un televisor de 50 pulgadas.